seguramente habrás visto en muchos lugares y en redes sociales la llegada de la tecnología y power en este vídeo te voy a contar toda la verdad sobre esta tecnología que hace que un vehículo eléctrico sea no enchufable vamos a ver el vídeo partamos del concepto de un vehículo eléctrico que es un vehículo eléctrico fácilmente podemos determinar por su nombre que es un vehículo que es movido por un motor eléctrico así pues nissan desarrolla la tecnología y power con ese mismo concepto un vehículo que es movido por un motor eléctrico y ya se dirán francisco pero cuenta también con un motor a gasolina está bien pero este motor a gasolina solamente carga las baterías en ningún momento mueve el motor del vehículo que hace todo esto cargar las baterías para que el motor eléctrico se encargue de la impulsión de este vehículo siendo así un vehículo con sensaciones y manejo completamente eléctrico así que si se puede decir que es un vehículo eléctrico no enchufable y seguramente volverás a decir pero francisco usa gasolina sí pero seamos sinceros los vehículos eléctricos 100% aunque parezcan que no cuentan con un sistema de carga a combustión muchos de ellos en realidad si lo tienen hay en demasiados países para poder obtener la energía se quema carbón se utiliza gas se utiliza cualquier tipo de combustible incluso la energía nuclear así que viéndolo de cualquier punto de vista en la gran mayoría de países siempre utilizamos una tecnología de combustión para poder generar la electricidad la diferencia radica en el y power es que podemos tener una continuidad de conducción de vehículo eléctrico y con la facilidad de carga de apenas unos tres minutos con simplemente llenar el tanque de la gasolina siendo así un vehículo realmente eléctrico en cuanto a sensaciones prestaciones y conveniencia como tal ahora bien entremos en los fundamentos de un motor a combustión donde radica realmente el mayor consumo de combustible de un vehículo a combustión cada vez que arrancamos cada vez que tomamos una subida donde se esfuerza realmente el vehículo cosa que no va a suceder realmente con la tecnología y power y esto porque simplemente porque el motor a combustión no se va a esforzar en ningún momento para poder hacer esos arranques del vehículo para tomar una subida y otros detalles donde realmente se consume mucha gasolina así pues el motor a combustión se va a mantener en una constante más normal permitiendo de esta forma de que el motor eléctrico se encargue de toda la atracción de este vehículo espero te haya quedado claro cómo funciona realmente la tecnología y power y no te dejes engañar por el concepto de que pueda ser un híbrido aquí en esta tecnología y power lo que realmente buscamos es una conducción completamente eléctrica y eso se logra a la perfección